Atención país, eso provoca un lío, atención país, eso provoca un lío allá, José Maldés Fiatini, bienvenido Rodríguez, se iban a matar por ese, y era tuyo la vaina. Yo no sé quién es esas dos personas, yo no sé de lo que tú me estás hablando. Oye, eso era tuyo, yo solo conozco a Doña Monse, ¿verdad? Doña Monse y Antonio Espaya, yo no conozco a nadie más. No, pero, oye, José Maldés Fiatini, pero ¿quién es ese? Y bienvenido Rodríguez, se iban a matar por atención país, ¿quién le dio el tumbe a quién? No, ellos se tumbaron entre los dos, yo no sé de eso, yo no conozco a esa gente. Bienvenido Rodríguez, no es el puma. Exacto, es que canta. Tú sabías que, pero espérate, espérate, Malgaro, espérate. Es que dice, silencio, silencio. Porque tú no puedes entrar así, Malgaro. Es verdad, fallé, lo admito. Tienes que salir, pero tú eres la misma persona, después nos entrevistamos la semana pasada. Claro, claro. Oye, Malgaro, tú no puedes entrar así. Pasó por Omar Cerquillo. Yo estoy diciendo, atención país, porque quiero presentar. Pero que él, él es nuevo aquí. No, porque él, tú me acuerdas de mi niñez, a Coya, a Coya, a Coya, mi niñez, tú llegaste a ver a Coya. Claro, ya hay topollillos. Oye, Malgaro, oye, Malgaro. No, pero tú, es más, te voy a decir, como me dijo una novia una vez, que me quería votar, y se buscó otro, estaba mejor posicionado, tú no eres la persona que yo conocí. Ay, sí, porque ahí comienza la vaina. Espérate, Malgaro. Tirando la culpa para la... Malgaro, ¿cómo se llama la cosa en la que tú estabas? Se llama un reality. El reality. Ajá, Malgaro de luz. Espérate, espérate, ¿y el reality implica que tú pierdas la cabellera? No, 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 porque... No te vayas, Ricardo. Tú sabes que esa cabellera es de retos. ¡Ah! Eso es para peluquear. Está peluquear. De retoso. De retoso, sí. Oye, espérate, espérate. ¿Quién sabe el chino que se murió y le pusieron el pelo? El boli es socio tuyo en esa baña, ¿verdad? Sí, pero yo no... Espérate, espérate, no espérate. Yo me preocupé. Pero aquí, Ricardo, ahí... Yo me preocupé cuando yo veo a este señor. Hasta el Gmail me lo cambió. Y que Malgaro de luz, arroba gmail.com. Oye, pero ahora hay Malgaro de luz, pero en el caco. Sí. Espérate. Oye, porque ahora yo veo que el cete está reflejando la luz en la cabeza. Vámonos al caso. Vámonos al caso. Sí. Viene diciembre. Ya. Sí. ¿Luz nueva? Nueva. ¿Tú sabías que si los atracadores... ¿Cómo se pinta la casa? La primera vez que yo veo que un calvo... Que un calvo tiene luz. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. ¿Tú sabías que si los atracadores supieran cuánto cuesta una peluca de una mujer, no vas a atracar a un celular? Es verdad. Deja a la mujer... Ricardo, no te vayas, por favor, ven. Oye, quedan siete minutos. Oye, es verdad, porque mira, yo tengo salones. Y esas extensiones que se venden, esa vaina. Y lo caro que... Hay algunas que cuestan hasta sesenta mil pesos. ¿De qué? ¿Cómo va a hacer? Pero con todo... Ese pelerío. Con todo y cabeza. Porque... Oye, lo bonito. ¿Cómo va a costar sesenta mil pesos? Sí, esos pelos, las mujeres en la India, como no tienen dinero para dar ofrenda, dan el pelo. Ah. Porque tú sabes que allá creen en... Sí, claro, en la reencarnación. En Hare Krishna, en Guicha, tienen muchos ídolos. Vishnu, Hare Krishna, Krishna. Una pregunta, Margaro, pero ¿por qué te recortaste así? O sea, hablando en serio. Fíjense, yo andaba buscando el meneo a la embajada de Estados Unidos y ahí no se puede ir con nada de retoso porque ustedes saben que esa gente son roca izquierda. Son más enredados que una mata de chinola. Entonces yo, como debe de ser, me aparezco con mi verdadero flow. Tu identidad. Sí, mi identidad propia. Sí. Entonces había que... Hay un señor que se está tratando con el médico y le dice, doctor, yo soy asmático. ¿Eso es malo? Dice, no, es drújulo. ¿Y por qué? Tú sabes que es drújulo. Tú sabías que... Cuando tú dices, yo soy asmático, es grave. No, eso es drújula. Ah, ok. La palabra... Es grave. Es grave o es drújula. Es grave o es drújula. Igual que otro que le dice a un profesor, ¿por qué vas a la universidad? Tan elegante. Dice, tengo clase. Tengo clase. O sea, es una... Porque tú sabes que hay interrogantes. Sí. Hay preguntas que tienen respuestas y hay interrogantes que no tienen respuestas. Por ejemplo, Isuzu, Inespre, Itabo. O sea... No, pero Inespre era de un tigueré amigo de él. No, pero no hay Inespre. ¿Y Nespre dónde está? Y... Porque es una interrogante. Isuzu. Isuzu. Itabo. No hay respuesta. No, no hay respuesta. No hay respuesta. Sí. Tú sabías que hay una señora que va donde... El padre, el padre Emiliano, y dice... Padre. El tardíf. Sí. Un santo en la tierra. Usted... Sí. Un ángel. Curó a todo el mundo. Padre. Yo tengo una gatica y yo quiero comulgarla. Y dice... Ay, no. Eso está prohibido en la iglesia. Dice ella... Bueno, pues como está prohibido, yo quería tener mi gatica allá en el cielo. Yo le iba a dar 50 mil dólares de ofrenda a la iglesia. No, no, no. Espera. Dice ahí, déjeme. Llamé al obispo. Dígame, padre Emiliano. Obispo. Aquí hay una señora que quiere que le comulguen su gato. Tú sabías que en el concilio que hicimos en... Allá de donde era Colón. En Genova, Italia. Se acordó que los animales... Ah, bueno, padre. Ella quiere dar 50 mil dólares de ofrenda. Dice, pues mira. Por esos 50 mil dólares, tú la vas a comulgar. Y la vas a listar para confirmación y bautismo. A la ganta. Y ya para finalizar, decirle... ¿Ustedes saben cuál es la única mujer del mundo que sabe dónde está su marido? ¿Cuál? La viuda. Esa está buena. Esa está buena. ¿Ustedes saben qué le dijo una toalla a otra toalla? No. Yo aquí y toalla. Así es que bendiciones, señores. Esto va a ser el mejor fin de semana porque van a dar la cosita. El cacajito. ¿Cuál es lo que piensa? El que todo el mundo lo debe porque yo no sé si ustedes sabían que... Ese es el sueldo 13. Todo el mundo cogió en enero y pagando réditos lo llevó hasta ahora por el sueldo 13. Con un 14 cuadro. ¿Cómo va a estar el picoteo en diciembre? Tú sabías que yo no sé dónde que te fallo, pero yo no he conseguido nada, pero si quieren me pueden llamar al 809-217-3839. Vamos a repetir el número. 189-217-3839. 38-39. Se llama Vamos a hacerlo otra vez, el espectáculo mío. Sí, sí, pero tú te quitaste la cabellera. No, no, él tuvo un nuevo luz porque estaba usando ahora eso. Tú sabes que a los gringos no se les puede hablar mentira. Ellos te quieren un paquetón, pero desde que tú le hablaste una sola mentirilla que tú le encuentras que es cristiano. Una mentira cristiana tú le dices y ya. Tú no podías llegar ahora con... Tú entiendes, ¿verdad? ¿Por qué tú? Porque estoy renovando. Ustedes saben que yo fui a Colombia, he ido a países que no se necesitaban. Pero ahora voy con el DJ Adoni en febrero. Ah, en febrero. Sí, entonces... Es el que dice Adoni. Entonces sabía que ese señor cobra 60 mil dólares por party. ¿Por qué? Solamente Moreno que lo cuidan ahí, tiene 13. 13 guay de espalda. No relaja. Sí, entonces en estos momentos... El DJ Adoni es el único DJ que se hizo rico en medio de una pandemia. Oye, pero... Sí, por lo que hizo allá en San Francisco. Sí, no, no, un escándalo. Magaro, ¿cómo uno hace para trabajar con él? Yo... No, pero mira... ¿Cuánto es que paga? Algaro. Ahí hay que darle 60 mil dólares alante. Antes de... Alante, mira... Ah, sí, no, no, no. Primero mándame el dinero y después hablamos. Oye, oye, Ricardo tiene un coronel que igual le parla de él. ¿Qué? Oye, Hipólito tiene tres coroneles con ametrallador. ¿Sabes cómo se llama el coronel? Iván Matos Piantini Paez. Ah... Oye... No, no, pero a mí me llama la atención. Ahora, eso da estatus, ¿no? Con un coronel detrás. Una vez me hicieron una foto, yo voy con el amigo mío... El tigre tiene seis pies. ...a visitar a otro amigo y él... Me montaron un espectáculo. Yo ando ensacado, que estaba dando clases. Sí. ¿Y dónde están? Y me apego del vehículo y él me abre la puerta y le dice a otro que le haga una foto. Y la subieron a las redes. Dice la gente de las redes, mírenlo ahí. Yo sabía. Y estábamos en la Marcha Verde en ese año. Mira la Marcha Verde cómo anda, consejo. Mira cómo... El diablo es sucio y no se va. Entonces le digo yo al coronel, al amigo mío, al policía. Mira, escribe en las redes y desmiente eso. Y dice, yo no puedo opinar. Yo soy el policía, él no puede hablar en público sin pedir para mí. Pero... Ya la última, ya terminamos, tía. Pues ya la... ¿Viene la cátedra? Sí. La dictadora es ahí y la cátedra viene por ahí. ¿La dictadora? Mira, esa es la productora. ¿La productora? ¿Tú sabes que esa gente... Mientras nosotros estamos viviendo en la casa, están ellos trabajando para ponernos a ganar. No, ellos lo que están maquinando para hacernos la vida imposible. Oye, sí, porque lo que nos encargamos de esta mierda, ellas son los que la construimos, pero nosotros somos los que quedamos mal. Sí, pero yo les voy a decir algo. O sea, aquí no se está peleando por ustedes y los picapollos. En este país no se está peleando por ustedes y los picapollos. ¿Por qué? Porque ustedes son como la tolerancia de los problemas, llegan hasta donde ustedes y ustedes saben llevárselo al pueblo primeramente y después al presidente. Sí, más suave, pero óyete. Oye, pero explícame eso. ¿A ti no te bocean cuando te ven ese caco pelado? ¿No te bocean una cosa rara? Porque anda con un sombrero. No, yo para eso siempre ando con un sombrero, para policía caso. Ah, sí. Y le digo, rumbo de la mañana.